Gracias a vos por crear este canal y por visitar en leernos a todos, eres el puto amo, muchísimas gracias Jesús Gamer y gracias a ti por estar aquí compañero, a tope, vosotros sois los putos amo, yo que voy a ser el puto amo, yo no soy ni puto crack ni puto amo ni nada, soy un mindundi para que me entendáis, uh la chica gamer está en mi equipo, vamos a ganar del tirón, bueno se acaban de llevar, ha hecho dos moches ese hombre, coño me ha asustado idiota, está abajo o que si, está aquí abajo Acaba de morir uno En serio tío, ¿puedo fallar más balas por favor? Gracias, que lástima, que lástima, que paguita tengo, compañero lo mismo Diego, gracias por estar haciendo todos los días, juega con Zoom, intenta jugar siempre, hola Kiri, ¿cómo estás? Vienes jugar, me interesa tu directo, que grande compañero, chicos estoy jugando con suscriptores ahora mismo, hay gente que son suscriptores Es más, yo creo que, como he dicho antes, la mayor parte son todos suscriptores, a ver ¡Ey! ¡No! ¡Me mates! ¡No! ¡Me mates! ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué lástima tío! Yo soy insulto a búho Eh, ¿qué me has llamado? Tontito, te has llamado tontito Vale, a ver, están cogiendo, ah no, pensaba que sí, hola ¿What? ¿Cómo chupa bala el cabrón? A los dos, hostia, casi me mata Casi me mata, casi me mata Aquí hay más gente, ¿no? ¿Dónde están? Coño, ¿y ese hombre? ¿Y ese hombrecillo? ¿Que va a coger la bandera o qué? Vale, buena ¡Uh! ¡Uh, chaval! Ha faltado el canto honduro que no me mate Está ahí arriba, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está, ahí está ¿Vale? ¡Ay! No he tirado bien el relámpago, tío ¡Qué lástima! ¡Oh! ¡Vsad! Pues nada, vsad Voy a tirar el helicóptero Perfecto, nada Seguimos, seguimos a tope ¿Vos los clics de sub para cuándo? Pues los clics de sub, chicos Hoy es el último día Lo he dicho antes, ¿vale? Pero a lo mejor como os habéis metido gente nueva y tal en el directo Pues hoy es el último día en el cual me mandaréis los clics Y esta semana Bueno, esta semana no Este... Estos dos días que quedan más o menos para que finalice la semana y tal Los voy a grabar, ¿vale? ¿En serio? Me acaban de tirar el helicóptero, ¿en serio? ¿De verdad me estás contando eso? ¿En serio tenéis osáis a tirarme el helicóptero? No, mierda, tío No me dan ni cuenta de ese hombre, tío ¿Te gusta la saga Resident Evil? Sí, me encanta la saga Resident Evil Y me los he pasado todos Todos, todos, todos Desde el 0 hasta el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 Y los Resident Evil de... ¿Cómo se llaman los últimos? Revelación, ¿no? Creo que se llaman Revelación 1 y 2 La verdad que el 2 mola más que el 1, ¿eh? Por si para que lo sepáis todo El 1, el 2 mola más que el 1 3.000 millones de veces Vamos, no tiene nada en comparación, ¿sabes? Es totalmente otro juego Ay, qué ratilla, ¿eh? Cómo venías a por mí Guasón, cómo venías a por mí Guasón Y ese ese 4 Uy, la conexión, uy, la conexión Bueno, bueno, bueno Bueno, pues nada Ha caído la conexión Ah, no Pensaba que sí Vale ¿Qué tiene gente, seguro? Efectivamente Qué cerdo, ¿eh? Qué cerdaco Voy a tirar esto Va a venir a por mí Muy bien Vienen, vienen a saco Paco, ¿eh? Vienen a saco Paco por mí Uh, le he dado 8 Le he hecho mucho daño Obviamente no he ido a por él Ni de coña voy Vale Perfecto Perfecto Mi mono a medio Y yo Y lo mato yo Perfecto 33, muy bien, chicos Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Madre mía ¿Qué horas en España? A las 6 y 49, chicos Eh, ¿qué día es en España? Eh, ahora Bueno, día no El día es el 11 del 9 del 2018, chicos Madre mía A ver Eh Así que lo he dicho, chavales Esta semana Voy a hacer ya el tema de los clips, ¿vale? Porque hoy es el último día Me van a llegar a algunos clips más, ¿vale? Te doblo VSA Venga, pues, a tope Dóblame lo que tú quieras Papá oso Muy bien Tiro VSA Venga Le tiro el VSA Y a tope A ver si nos podemos sacar la nuca, tío Vamos a intentarlo A ver si podemos Lo que pasa es que hay un pavo ahí Que tiene pinta de ser hacker, ¿vale? Tiene pinta de ser hackecillo Y no me gusta ni un pelo, ¿sabes? Bueno, de mientras que ese hombre está por ahí Que la acaban de matar ¿No la han matado? Ah, me ha extraño un montón, ¿sabes? No 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 puede ser Si es que estoy retrasado Madre mía ¿Habrías un directo jugando el Resident Evil? Pues si queréis, sí, chavales Me encantaría hacer un directo de Resident Evil, la verdad Me encantaría, pero Os lo prometo Me encantaría jugar toda la saga Y que veáis toda la saga Pero yo también hablo de los antiguos, ¿eh, chavales? De Resident Evil 3 Nemesis Que se vea sin topicelado Pues me encantaría Me encantaría Os lo digo de verdad Qué grande, ha doblado el Vsat Qué grande esa persona Mejor persona, mejor jugador de Call of Duty, ¿sabes? Y la gente, tío, no veo a nadie A los dos A los dos ¿Pero qué estoy haciendo aquí? What the fuck ¿Qué están haciendo aquí? Los truanes Guarretes ¿Qué estáis haciendo? Madre mía Prefiero llevarme yo la baja Antes que el de este tío El ataque relámpago Ah, cabrón No me los robe Muy bien Otro Vsat Helicóptero Vale El respawn está Loquísimo No, lo siguiente El respawn está súper, súper loco La gente se está yendo a la partida Porque os vais de la partida No os vayáis de la partida Se han ido de la partida Se han ido de la partida Tirada de cable Eh What? Hostia El mando Saqué a sin batería Ah Saqué a sin batería el mando ¿Ya? Sí Ya Ya ha vuelto Ha vuelto a la vida ¿Pero qué haces cogiendo mi bandera? Es mía De nadie más De nadie más es la bandera Ahora sigue oyendo esta, chicos Que sé que me estáis hablando A lo mejor me estáis insultando y todo Y yo no me estoy teniendo ni cuenta, ¿sabes? Qué bueno Hemos perdido alfa Mira, mi Mi helicóptero sigue por ahí todavía Ah, mi helicóptero se ha salido ya Qué gente, ¿eh? Perdón Otro más Nos vayáis de la partida Vale Otro más Venga A ver, ¿dónde están apareciendo? La partida va a terminar ya Ah, qué rabia Perfecto 54, chicos 54, 4, chavales